Pelota larga, habilitado Sánchez Sotelo, enganchó bien contra Rey, tiene el descuento Sánchez Sotelo. ¡Gol! ¡Gol de defensa! ¡Qué enorme maniobra personal de Sánchez Sotelo para definir! Por un firme remate de pierna derecha, descuenta ahora defensa y justicia. Lo gana Atlético de Rafaela, que tiene dos, pero ahora defensa y justicia, tiene uno. Tremendo Sánchez Sotelo, bien de goleador, con dos toques, hizo un sombrero y remató el arco. A la espalda la pelota de Nis, cuando sale Rey le hace el sombrero y después no perdona de derecha, golazo del 29 de defensa, golazo. Es el goleador del equipo Sánchez Sotelo, llega a cuatro tantos, además de los nueve que tiene defensa con esta en el campeonato, ocho fueron llevados a cabo por sus delanteros. El otro fue... ¡Gracias!